Apenas el sol despunta y ya ella está de pie. Ayer quedaron los miedos, los paradigmas, los límites y las creencias que injustamente la catalogaron como el sexo débil. Hoy dirige equipos y emprende con éxito. Salva vidas y gana medallas. Ocupa las aulas de las universidades y va a otros mundos. Educa a sus hijos y comparte con una pareja. Construye ciudades y dirige naciones. Es madre, hermana, hija, amiga, abuela, en fin. Es mujer. Ha recorrido un camino marcado por la lucha, el esfuerzo y muchas veces el dolor que la ha traído hasta aquí. Hasta esta nueva era. Y mañana. El mañana no tiene límites. La espera el lugar que le toca ocupar. Es la mujer del nuevo milenio. La mujer milenia.